Terminadas las ejecuciones del 13 de julio de 1989, parecía que todo estaba resuelto para Castro. Una calma después de la tormenta. No precisamente así en Washington, donde aún se investigaban los negocios entre MC y el cartel de Medellín, en la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes. El 25 de julio, en Washington, William Von Rath, director de la aduana norteamericana, juega su última carta contra Cuba cuando se presenta ante la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara. Todavía quiere ganar la guerra, pero se retira del cargo a finales de mes. La comisión estudia la implicación cubana en el tráfico internacional. Si Von Rath aún quiere añadir algo, es aquí el lugar y el momento propicios para hacerlo. Y lo hace. Al igual que el general Noriega anticipa, Fidel Castro es una narco basura que flota en el Mar Caribe. El reciente proceso, agrega, y sus propuestas de luchar contra el tráfico muestran que ha solicitado un chaleco salvavidas. Yo propongo que se le tire un ancla. John Kerry, presidente de la comisión, revela que estas son las declaraciones más bruscas que haya escuchado sobre Cuba. Pregunta al testigo si puede ser más preciso. Von Rath tan solo espera eso. Expone la operación Greyhound, que era ignorada por el Departamento de Estado. Esta operación pudo provocar el proceso y las ejecuciones, afirma. Señala la desaparición de Papito, Gustavo Fernández, horas antes del inicio de los arrestos en La Habana. Se pregunta si las autoridades cubanas no actuaron al saber que se había montado una operación contra el ministro del Interior. Cita las informaciones recogidas por sus servicios en los medios propios de los contrabandistas de Florida y acusa como responsable del tráfico a José Abrantes, ministro del Interior, hasta finales de julio. Habla, según sus vecinos, teniendo ante sí un documento que lleva las menciones secreto, confidencial. Sus propósitos quedan censurados en el acta oficial de la reunión. Fui objeto de una investigación de pequeños burócratas en el Departamento de Estado, reconoce Von Rath, por difusión de informaciones secretas, pero no prosperó. Había recibido, antes de la reunión, un informe de la TIA sobre los barcos de los guardacostas, las bases navales, el papel del ejército, el cual ratificaba la información de mis servicios. Justo antes de que interviniera, se me envió un tercer informe, en el cual súbitamente toda la información había sido clasificada como secreta. Hablé del primer informe, que se había ya confirmado. Fui el primero en mencionar públicamente a Abrantes, revela con orgullo. No quería cerrar los ojos sobre algo que ya se sabía. Para ponerse a tono, la aduana norteamericana envía el viernes 28 de julio a la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana, un mensaje redactado a la atención del gobierno cubano, por Patrick O'Brien. Su contenido se centra sobre una anotación. Se olvidaron denunciar a Abrantes como uno de los responsables de la red que acababa de ser usillada en La Habana. Contrariamente a las reglas, el texto no es visado con anterioridad por el Departamento de Estado. Von Rath habrá hecho todo antes de su salida. El diplomático Jay Taylor, quien dirige en ese momento la Oficina de Intereses, reconoce la existencia de este mensaje. En vista de su origen, dice, yo no podía entregarlo a los cubanos. Ello no impedía presentarlo informalmente. No recuerdo si lo cité en ese contexto. De todas maneras, la explosión de Von Rath alcanza a escucharse en La Habana. Fidel Castro creyó en vano que tendría un momento de respiro. Prefirió no responder a la diplomacia norteamericana que le cuestionaba. El 22 de junio, es decir, tres días antes de la reunión del Tribunal de Honor. La solicitud, reiterada en forma informal por Jay Taylor, es nuevamente ignorada a comienzos de julio. Un telex de los guardacostas norteamericanos, el 7 de julio, relativo a la suerte de un avión sospechoso, recibe una respuesta poco comprometedora. El aparato logró escapar sin ser identificado. El mismo mensaje, relativo a otro vuelo sospechoso, el 13 de julio, algunas horas después de las ejecuciones capitales, provoca una respuesta descorazonadora pero gentil. Si nos dieran más informaciones oportunamente, podríamos colaborar con más precisión. En los dos casos, todo se ha hecho sin publicidad, sin insistencia. Fidel Castro cree obtener una especie de tregua con los Estados Unidos, aun cuando el diario de Miami Herald publica el martes 25 de julio una información fechada en La Habana. Diplomáticos norteamericanos, dice, entablaron por lo menos en ocho ocasiones a partir de comienzos de 1988 conversaciones con el gobierno cubano acerca de la implicación de oficiales cubanos en el tráfico, declaran diplomáticos occidentales. Fidel Castro recibe el mensaje de la aduana norteamericana del 28 de julio. De todas formas, el domingo 30 de julio ya no está convencido de lo que afirmaba al día siguiente de las ejecuciones. No, las cosas no podrán continuar. Y para comenzar, es necesario detener a obrantes y a varios funcionarios que trabajan con él. Si quiere terminar con el caso Ochoa, debe terminar con el Minim. Un vendedor de periódicos no se equivoca. Han vaciado el Minim. Mientras el arresto de José Abrantes, ministro del Interior, parece formar parte de un maremoto, cuatro altos funcionarios del ministerio son detenidos simultáneamente. Los jefes de inmigración, de aduana, un funcionario superior encargado de las operaciones especiales y el responsable de EICA, el holding creado dentro del ministerio. Cinco generales son degradados al rango de coroneles y dados de baja. El verano negro del Minim ha comenzado. Es la gran pulga. El 6 de agosto, el coronel Rafael Cueto, jefe de la Dirección Financiera, termina con su vida por descorazonamiento y por vergüenza debido a la situación que atraviesa la institución, afirma un comunicado oficial. Todos los delegados provinciales son destituidos sin que se le asignen nuevos cargos. Enrique Sicar Labrada, el jefe de los ilegales, termina con su vida también antes que aceptar un cargo en una escuela del ministerio. Se ausenta de la oficina durante una cita con un amigo y se dirige al baño, donde se dispara una bala de 0.3 milímetros en la boca. La limpieza es radical, dice un miembro del gobierno. En La Habana, más de 300 oficiales son separados de sus cargos. Al aprobar las destituciones propuestas por su hermano y Furry, Castro confirma su certeza de que el Minim estaba infiltrado desde el exterior. Sin embargo, tan solo pudo reafirmar una convicción y una duda. La convicción, los norteamericanos sabían todo lo que pasaba en el Minim. La duda, la naturaleza de la infiltración. La Habana, más de 300 oficiales son separados de los ilegales, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry. La Habana, más de 300 oficiales son separados de los ilegales, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry. La Habana, más de 300 oficiales son separados de los ilegales, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry, termina con su hermano y furry. La Habana, más de 300 oficiales son separados de los ilegales, termina con su hermano y furry, 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 termina con su hermano y furry.